Final si será en vivo, no conviene que sea de un solo color, Susana y Manuel ganan el día de hoy Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Este viernes de inmunidad y doble eliminación Yo soy Rob, este es Madison Reality, tal cual pueden escuchar pues obviamente al principio del video Tienes que hablar de todo esto, así que pues a darle con información Si es lo más importante, todo esto que les menciono pues precisamente de lo que estuvo mencionando Cristina, en la usual sesión de preguntas y respuestas ¿Qué va a hacer el lunes? Lo que pasa es que le están preguntando Entonces, ¿qué será lo que veamos en vivo el lunes? Él dice, en México ya han aplicado eso de final en vivo, entre comillas Lo único en vivo es el último circuito e incluso no todo, solo las últimas tres carreras Es lo que se estaba pues anticipando en redes sociales Por otro lado, pues al no haber ningún rojo en la final, pues no llama la atención mucho de muchas personas Pero que gane Kelvin, dice eso De hecho, Kelvin en las encuestas está ganando como con un 60-70% Está siendo un amplio favorito, pero quién sabe O sea, dice, creo que sí es muy probable que el rating de la final no sea el esperado Porque no va a haber rojos Y pues la duda más importante de que Catherine que elimina a Will Marie No vamos a tener esa revancha De aquí en adelante, pues obviamente lo que vamos a estar teniendo es que Susana es la que elimina a todas Primero a Will Marie, luego a Valeria, Sofía Y finalmente, pues en semifinales a Catherine La verdad es una locura Muchos dicen que para los que no iba a haber Exatlón más Hace días confirmaron que sí iba a haber otra temporada No les fue también en rating, pero el mismo Christian me dice que sí les fue bien O sea, les fue como en otras temporadas Yo creo que esperaban números más altos Pero pues esta apuesta de la casa de los famosos Top Chef, los 50 y Exatlón Va por ahí las apuestas para este 2024 2025 Y pues también les pregunté de Catherine Si les gustaría que quedara en la casa de los famosos El 60% dice que sí Y el 40% dice que no Y pues quién debería ganar Repito, esta encuesta la lancé el día de ayer Kelvin 90% Susana 10% Siento que es mucha diferencia Es lo que les decía Cuando Christian me puso los cuatro semifinalistas Por así decirlo Estaba Kelvin y Catherine empatadas Y Susana y Emanuel tenían como un 8% Entonces, pues es un muy poco porcentaje para Susana Chancirá la sorpresa Porque se supone que sí gana Susana Pero también puede ganar Kelvin Al ser en vivo, pues vamos a ver cómo nos tienen en las cosas Actualizamos encuestas en la comunidad Conviene o no conviene Que sea la final de un solo color Mis amigos Así que nos vemos al rato con más información Yo soy Rob Este es Madison Realities Me despido Quédense mucho Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!